Y la jean, Paco Luis Butín Maquillaje de esa afuera, pantita es un prín Tu celular y tu corazón tienen ping Continuamos, se me hagan alegría Fin de semana, una con 26 Y es tiempo de jugar muchachos Equipo verde y amarillo Jugaremos a pares y nones ¿Saben de qué se trata? No Entonces no tuvieron infancia Ahí les va, tienen que hacer una rueda Tienen que hacer una rueda agarrados de la mano Y girar al ritmo de la canción Aparecinones, vamos a jugar El que cede solo, ese perderá Y tienen que dar otra vuelta del otro lado Aparecinones, vamos a jugar El que cede solo, ese perderá Cuando termine la canción Yo voy a decir la cantidad de integrantes Que deben de formar los equipos Esto no importa si son verdes o amarillos Sálvese quien pueda ¿Entendido? DJ, suéltame la canción Amarillo Aparecinones, vamos a jugar El que quede solo, ese perderá Al otro lado Aparecinones, vamos a jugar El que quede solo, ese perderá Equipos de tres Equipos de tres Ahí está Equipos de tres Ahí hay uno de cuatro Ahí hay uno de cuatro ¿Quién se va a quedar fuera? La Bebeshita se está aferrando Como sus relaciones tóxicas Bebeshita Bebeshita, lamentablemente Tienes que salir de este juego Quedaste sola Como en la vida Básicamente como en tu vida morosa Bebeshita Ni modo Pues bueno Vamos nuevamente muchachos Agárrense de las manos No hay una versión más movida Pero bueno Suéltala, DJ Aparecinones, vamos a jugar El que quede solo, ese perderá Para el otro lado Aparecinones, vamos a jugar El que quede solo, ese perderá Equipos de cinco Equipos de cinco Cuéntense Cuéntense bien Ahí hay cuatro Ahí hay cuatro No se puede No se puede Ni modo Los cuatro quedan eliminados Sí, ni modo muchachos Ni modo Ni modo Ni modo Háganse tantito para allá No, no, no Verdes Quedan ahí dos Abrillos Briseida y Gabi No, 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 no Muchachos Esto todavía no termina Ok DJ, suelta la música Aparecinones, vamos a jugar El que quede solo, ese perderá Aparecinones, vamos a jugar El que quede solo, ese perderá Equipos de dos ¿Quién queda sola? Ya le Gabi Le voló un diente a Briseida Te van a cobrar la dentadura Briseida, ¿estás bien? A ver la mazorca A ver la mazorca, ¿estás bien? Ahí está toda mi vida Una ronda más No, Briseida todavía puede Por el honor Todavía Todavía puede Equipo de uno No, no, no Venga Aparecinones Vamos a jugar El que quede solo, ese perderá Aparecinones, vamos a jugar El que quede solo, ese perderá Equipos de dos ¡Equipos de dos! Ahí está Otra vez ¡Tenemos mucho tiempo, muchachos! Tenemos mucho tiempo Venga, Aparecinones Aparecinones, vamos a jugar El que quede solo, ese perderá Aparecinones, vamos a jugar El que quede solo, ese perderá Equipos de tres ¡Equipos de tres! ¡Tenemos verde! ¡Tenemos equipo ganador, muchachos! ¡Equipo verde! Yo soy mucho chileo El equipo verde gana ¡Los y todos! Bendijo Cuando presentamos A si A la tuya Graz A A A A A A B